A inicios del siglo XX se vivía en España en el régimen de la restauración, una monarquía constitucional apoyada en el turnismo político. El atraso del país provoca la movilización de los intelectuales. La crisis de la restauración coincide con el reinado de Alfonso XIII, durante el que tienen lugar diversos escándalos. El fin de este sistema y la proclamación de la Segunda República vienen dados por el resultado de las elecciones municipales de 1931, que otorgan la victoria a los partidos republicanos en ciudades y capitales de provincia. Justamente el teatro se posicionará en la Segunda República como una de las armas de los artistas para regenerar el país. Consideraban la educación un elemento clave para modernizar España y ponerla a la altura de sus vecinos europeos. Esta forma de pensar justifica la promoción que recibirán los proyectos culturales por parte del Estado. No obstante, las formas de teatro predominantes se alejaban de los ideales regeneracionistas. El teatro era un negocio dirigido a las clases económicamente privilegiadas, que la burguesía utilizaba como lugar de encuentro o de escenificación social. Es por esto que durante esta etapa convive un teatro burgués conformista, cómico y comercial con una propuesta renovadora que introduce innovaciones literarias de gran importancia. Enmarcado dentro de este nuevo tipo de teatro y del auge de diversos proyectos educativos, científicos y culturales, surge La Barraca. La Barraca es una iniciativa estudiantil de alumnos de la Universidad Central de Madrid que recogen la sugerencia que Salinas les había hecho en una de sus conferencias. La idea de formar un grupo teatral se consolida en 1931 en un congreso de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos que sugiere a Lorca y a Ugarte como directores. Tras su nacimiento y el inicio de su andadura, pasará a recibir subvención del gobierno que supone un importante sustento moral y económico. Los alegatos de Fernando de los Ríos a su favor se materializarán en una ayuda de 100.000 pesetas. Inicialmente, se concibe para la representación en distintas universidades, pero se ampliarán sus metas con la decisión de actuar en los diferentes pueblos de España, especialmente en aquellos a los que la cultura no llegaba. La financiación por parte del Estado no era desinteresada. Destinar una parte del presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública era poner en práctica una idea política nacional, donde la barraca funcionaba como una herramienta de modernización del país. Concretamente, los objetivos de este teatro universitario giraban en torno a la educación del pueblo y a preocupaciones artísticas, como son la renovación del panorama teatral español y el ensalzamiento y actualización de los clásicos del siglo de oro. El pueblo se posicionaba como lobo público, que podía rescatar a la escena española, el verdadero protagonista, que todo lo ignoraba y todo lo sabía. Al renunciar al público aristócrata y burgués, apostaban por los campesinos del rural, representantes de la España subdesarrollada y analfabeta. El campesinado, que en general no accedía a ninguna clase de producto cultural, mostraba gran respeto por las obras y era consciente de que se dirigían a él. Según los principios de estos jóvenes, el analfabetismo no implicaba incultura. Es más, sus espectadores conservaban intactos la sensibilidad, la emoción y el entusiasmo ante el teatro. Existía un esfuerzo por presentar las obras de forma natural y sencilla, para que fuera asequible a su público. La actividad de la barraca abarca desde el verano del 32 a abril del 36. Realiza un total de 22 giras. En ellas recorrieron diversos puntos de la geografía española, especialmente del norte y el centro. Concibieron un teatro montable y desmontable, que pasara hasta por el rural más pobre, como herederos de la tradición de comedia ambulante. La subvención estatal se invirtió en la compra de vehículos para el transporte de tablado, decorados, cestos del vestuario y atrezo. Por su parte, la Dirección General de Seguridad puso a su disposición choferes y un autobús, para llevar a los componentes de la compañía. Había una fase previa de selección de actores y de ensayo en el auditorium de la Residencia de Estudiantes. Para las salidas, se confeccionaba el itinerario sobre el mapa de carreteras y se negociaban permisos para representar. Una vez llegaban al destino, debían armar el tablado, las baterías, los focos, vestirse, maquillarse y estar preparados para entrar a escena. Lorca solía dirigirse al público antes de iniciar el acto. Una vez finalizada la actuación, debían recoger y guardar todo en los camiones para poder irse a dormir. Lo popular se convierte en el representante del vínculo emocional con el pueblo. Es por esto que el catálogo de obras estará profundamente ligado al teatro clásico. En un principio se escogieron autores del Siglo de Oro, que luego se complementaron con otros dramaturgos principales de las letras hispánicas. Algunas de las obras elegidas fueron unos autos sacramentales de Calderón de la Barca, Entreveses de Cervantes, Fuente Ovejuna y el Caballero de Olmedo de Lope de Vega, El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, La Tierra de Álvar González de Machado, etc. Lorca, contrario a usar la barraca para representar su propia obra, se encargaba de suprimir los pasajes en los que decaía la atención del público y se realizaban modificaciones escenográficas para mantener la vigencia de los textos. El equipo había hecho unas adaptaciones de las obras clásicas para que se entendiera el pueblo. Y la llegada era la llegada de los cómicos. Dentro del equipo de la barraca se distinguían distintos ámbitos de actuación. Entre los actores se contaron Álvaro Custodio, Modesto Higueras o Antonio Román. También hubo artistas plásticos que contribuyeron a las escenografías. Ramón Gaya, Benjamín Palencia, José Caballero o Alberto Sánchez. La barraca también fue pionera en la incorporación de las mujeres a los escenarios. Entre sus filas sobresalían Concha Polo, García Arasgoiti o la pintora Nora Borges. Las experiencias vividas por los que participaron dejaron en ellos una impronta sin precedentes, como es el caso de Luis Saenz de la Calzada, cuyos estudios no tenían vinculación alguna con el arte. La barraca estaba formada por un comité directivo. Además, contaba con dos directores literarios y un secretario. Lorca, de origen granadino, entra en la residencia de estudiantes como músico, aunque se convertirá en uno de los más grandes poetas españoles. Es el alma de la barraca. Escoge obras y selecciona actores. Recae en él la labor más creativa. Su talento, a la hora de recitar, propiciará sus discursos previos a las representaciones y la interpretación de voces en off en otras ocasiones. Ugarte, procedente de Fuente Rabía, es el director en la sombra. Supone el contrapunto necesario que equilibra y controla a Lorca. Hombre de carácter reservado, se encargaba de tareas de mayor responsabilidad e incluso ayudaba a montar el tablado. Era el pilar sobre el que se apoyaba el grupo y lo dirigió él solo cuando Lorca se encontraba en América. Rapun se encarga de llevar la contabilidad y de las relaciones públicas, imprescindibles para la representación en los municipios. Un proyecto prácticamente paralelo a la barraca son las misiones pedagógicas. Mientras la primera había surgido por iniciativa de los universitarios, que sacaban tiempo de sus estudios para participar y se circunscribía únicamente al teatro, la segunda había aparecido por iniciativa del gobierno y ampliaba su actuación a otros sectores, como la organización de conferencias, bibliotecas, museos ambulantes, un coro del pueblo, proyecciones cinematográficas, recitales... Si bien es cierto que ambos contaron con financiación gubernamental y trataron de llevar el teatro clásico y popular al pueblo, aunque las misiones con un cometido más educativo que artístico. Todo el progreso social, cultural, político y económico de la república será interrumpido por la sublevación militar de julio del 36. Esta derivará en una guerra civil que finaliza en el 39 con la victoria del bando sublevado y la instauración de la dictadura franquista. Por supuesto, esto supone el fin de la barraca. La fuerte oposición del régimen hacia los principios republicanos y la represión sistemática hacen que muchos intelectuales vivan la persecución en sus propias carnes. Lorca murió fusilado en su ciudad natal. Ugarte se exilió a México. Rapun murió en el frente. Otros importantes artistas españoles se vieron abocados a un exilio interno. Fueron silenciados e incluso recluidos en sus domicilios. Posteriormente habrá intentos de compañías como La Tarumba, dirigida por José Caballero, que inspiradas en el espíritu de la barraca, pretenderán imitarla, aunque nunca en su totalidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.